Yeah, yeah, quiero hacerme escuchar en nombre de todo el pueblo Poder expresar el sufrimiento de una nación entera Y nos tienen encerrados sin quebró mi 10% No es un favor, es mi derecho Pero viejas no cantan esperando Si hay compatriotas hambre pasando Yo quiero mi 10% No es un favor, es mi derecho Pero díganos que están esperando Si hay compatriotas hambre pasando Tú crees que es tu plata Entérate que es mi plata Ladrones de corbata se ven bien por fuera Pero por dentro son una rata Yo quiero mi 10% No es un favor, es mi derecho Pero díganos que están esperando Si hay compatriotas hambre pasando Yo quiero mi 10% No es un favor, es mi derecho Pero díganos que están esperando Si hay compatriotas hambre pasando Con valentía y amor Con ciencia